Buenos días a todos y todas los latinoamericanos que nos acompañan en este evento de Democracia Viva. Estamos aquí con el doctor Mauricio Merino, coordinador nacional de Nosotros, Nosotras o Nosotres, por la democracia en México, y nos gustaría preguntarle cuáles son las principales acciones que desde nosotros se han emprendido en el último año para fortalecer un nuevo acuerdo democrático. Marcela, hola y hola a todas las colegas, a todas las compañeras, a toda la banda de América Latina. Me da mucho gusto esta oportunidad. Nosotros, Nosotras, Nosotres, cada quien lo pronuncia como quiere, es una tercera O con una X, podría ser una A con una X. Hemos tratado de hacer todo lo que ha estado a nuestro alcance para subrayar la importancia de defender los derechos de los grupos más vulnerados. Y en este año en particular ha habido tres grupos muy vulnerados en el país. Y hemos, además, aprendido una cuarta acción. En primer lugar, las personas que sufren de padecimientos crónicos. Hemos hecho todo lo posible por defender la entrega de medicamentos. En México hay derecho a la entrega de medicamentos. Es un derecho constitucional, pero no se cumple. Entonces, Nosotras ha organizado un colectivo que se llama Cero Desabasto, en donde muy diversas organizaciones de pacientes y de personas interesadas en la salud, la salud de cada una y de cada uno de las y los mexicanos, que se ha reunido para exigir la entrega de esos medicamentos. Hemos logrado seguramente el mayor colectivo que existe en este momento en México, haciendo explícita esa demanda y exigiendo con mapeos, con datos, con información, con mucho cuidado y con mucha seriedad y también con mucha buena fe que efectivamente lleguen los medicamentos a quien deben de llegar y plantear esa exigencia. Hemos cuidado y hemos defendido también la precariedad laboral. Quiero decir a las y los trabajadores que han tenido que salir a trabajar en la economía informal, particularmente trabajadoras del hogar, de un lado, y por el otro lado, los repartidores de plataformas digitales son repartidores que no tienen reconocimiento laboral, que trabajan por su cuenta, que arriesgan la vida y en México no tienen reconocimiento laboral, no tienen derechos, no tienen protección social. Así que hemos organizado esos grupos también, tanto de trabajadoras del hogar como de trabajadores de la economía informal, y hemos avanzado mucho en esa dirección. Y, bueno, hemos seguido insistiendo en la necesidad de que haya una mecánica de respeto, una política de respeto a las mujeres, que a su vez tiene que ver con el cuidado no solamente de las niñas, de los niños, de los adolescentes, de los enfermos, de los ancianos, porque toda esa tarea recae en las mujeres de manera muy predominante en México, lo cual les quita posibilidades laborales, les quita el derecho a hacer, a crecer, a consolidar sus propios espacios profesionales y aún sus espacios de relación social. Así que hemos pugnado por una política de cuidados que al mismo tiempo reconozca eso, la paridad, reconozca la igualdad entre hombres y mujeres en la política de cuidados y además proteja en serio desde el Estado a las niñas, los niños y los adolescentes. Decía que hay una cuarta línea, porque en México hay mucha violencia, ustedes lo saben. En América Latina, lamentablemente, las noticias que llegan desde México son ciertas. México vive un periodo muy grave de violencia, de criminal, pero también de encono político, de toda índice. Así que hemos iniciado además una estrategia de cultura de paz. No me extiendo mucho, en este cuarto punto hemos pugnado por hacer pedagogía pública, por insistir en que la paz no es la ausencia de violencia, la paz es la construcción de condiciones de convivencia pacífica y al amparo de derechos que efectivamente se cumplen. Y bueno, en ese mismo marco insistimos y vamos a seguir insistiendo en que la democracia se construye con ciudadanos, no con colectivos genéricos. La palabra pueblo es muy bonita, pero tiende a omitir la existencia de las personas en lo singular, con sus derechos, con su capacidad de actuar individualmente, con voluntad propia. Eso hace nosotros, nosotras, nosotres, y eso vamos a seguir haciendo. Muchísimas gracias. Gracias.